Ojalá hayas sentido alguna vez ese momento en el que se te para el tiempo y el resto de las cosas pierde sentido. El mío ocurrió hace hoy, seis años. Me crucé contigo por primera vez en un bar. Yo volví a casa después de una fiesta y, aunque había dormido en casa de una amiga, traía el mismo vestido con el que había bailado durante toda la noche. Esperaba el pan y tú te colaste. Es lo que tienes el amigo del dueño, supongo. Durante dos semanas hablamos por Messenger. Y ya solo mencionar Messenger me hace ver el tiempo que ha pasado desde entonces. Me enviabas canciones, me hacías reír. Y hubo un día en el que dimos el paso de vernos. Quedamos a la salida del instituto, un lunes 30 como hoy. Y yo, que no quería que notaras lo mucho que me gustabas, me puse una sudadera y unas bambas. Sonó el timbre. Tenía que salir de clase, pero no sabía si tú ibas a aparecer. Miré por la ventana y sí, ahí estabas, con un jersey morado. Bastó un segundo. Te vi y supe que eras tú el que algunos llaman príncipe azul. No sé qué me pasaba, pero era una sensación increíble. Me dimos dos besos y hablamos un minuto, o quizá dos. Y me fui. Sabía que no era suficiente. Lo sabía yo y lo sabías tú. Por eso a los cinco minutos te llamé para volver a vernos. Desde ese momento fuiste una pieza irreemplazable en mi puzzle. Juntos hacemos fácil lo difícil. Creamos esta magia. Nos reímos, nos picamos, jugamos y no paramos de soñar. Confiamos el uno en el otro, más casi que en uno mismo. Sé lo que quieres decirme, solo con mirarte. Por cierto, tienes unos ojos preciosos. Y hoy te doy las gracias por tanto amor. Sabes que te quiero, pero te lo repito una y mil veces más. Porque cada abrazo, cada beso tuyo, es una razón para luchar por ti. Te lo has quedado tú, contigo. El tiempo es tan solo un suspiro.